En Mall Plaza te invitamos a reencontrarnos con la cultura. Ven y sorprendete en Alegra. Cultura entretenida, que nos llena de energía. Creado por nosotras. Llenamos tu Mall Plaza de vida y color. Contextos y arte de Chile para el mundo. Aquí y ahora. Échale para adelante. Hacémoslo. Chancho. Alegra. Encontrémonos en Alegra, una experiencia cultural itinerante para todos y todas. ¡Alegra! ¡La cultura nos hunde en Mall Plaza!